para nuevas tecnologías, para medios de comunicación que trabajan en nuevas tecnologías. Aquí tenemos un premio nacional a la mejor animación digital, un premio nacional a las mejores estrategias en web con contenido cultural y una beca de creación en arte digital y en arte web. Bueno, el premio nacional a la mejor animación digital es un estímulo con una cuantía de 10 millones de pesos. El objeto principal es premiar a la mejor animación creada por nacionales para conocer el estado actual en que se encuentra la producción cultural con herramientas tecnológicas y dinamizar el uso de tecnologías de la información y comunicaciones por parte del sector cultural. Esto es un premio, es decir, que no es para realizar una animación sino para premiar una animación que ya esté hecha. Pueden participar colombianos que se encuentren acá o que se encuentren en el extranjero. Son productos desarrollados en cualquier técnica de animación digital que se hayan realizado entre enero, o sea, desde enero del 2010 hasta el momento en que se cierre la convocatoria. Y la duración mínima debe ser de 60 segundos y máxima de 1.200 segundos. Bueno, ya se habría dicho que pueden participar además de animadores y personas naturales colombianos, residentes en Colombia o en el extranjero, empresas de animación colombianas y grupos constituidos por colombianos que residen o no en el país. Bueno, el siguiente es, ¿hay alguna inquietud de animación? Gracias. Gracias. Gracias.